desde la cohetería y todos los sistemas que componen. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo interoperan esos sistemas, o más allá, o sea, qué son esas cosas que rodean al cohete, que son parte importante. Entonces, para eso, bueno, ese campo se llama Ingeniería de Sistemas de Transporte Espacial. Y bueno, estos son los libros en los que más o menos nos basamos para la clase. El que está aquí, que dice Space Mission Analysis and Design. Si alguna vez llegan a trabajar en satélites, y también aplica en cierta forma para cohetes, pero esta es como la biblia de diseño de misiones espaciales. Entonces, nosotros como ingenieros e ingenieras de sistemas de transporte espaciales, es importante conocer esa parte de satélites también. El principal es el que está en el centro, que voy a poner el... A ver si me deja poner el puntero. El principal que ven ahí es The Integrated Design for Space Transportation System. Este, digamos que es un libro que tiene casi que todo lo que usted necesitaría para diseñar un cohete orbital. O sea, sin ir en detalles, pero el cómo se une el común denominador de las partes. Y bueno, este que dice el NASA Systems Engineering Handbook, que es como el manual de cómo NASA maneja la ingeniería de sistemas. Entonces, esos son libros ahí. Si no están ahorita, yo les voy a compartir después de la clase. Bueno, siempre que doy esto, me gusta empezar con esta clase. De hecho, la primera clase también empezó con esto. Pero esta vez va a tomar otro sentido. Como les había dicho en la primera clase, bueno, estos son los... unos de los diseñadores principales del transbordador espacial. Este es J.R. Thompson, el padre de la CRS-25, como vieron en la clase de propulsión líquida. El que está en el centro es Aaron Cohen, el Systems Engineer principal, por lo menos hasta los años 80 y algo. Después de eso, él asume la dirección del Centro Espacial Johnson de la NASA. Pero es el Systems Engineer del orbitador. Y este es John Young, que fue un astronauta del Apolo 16 y fue el que primer voló el transbordador espacial. Esto tiene mérito porque, bueno, aquí voy a tocar un poco la historia del transbordador espacial, pero básicamente John Young voló el transbordador cuando ni siquiera se había probado. Era la primera vez que iba al espacio. Entonces, nombres, personas importantes en el desarrollo de lo que es el campo de la ingeniería espacial y en particular la ingeniería de sistemas espaciales. Y Aaron Cohen, muchos de los estándares que se trabajan en otras industrias salieron de, bueno, de Apolo, pero en especial del transbordador espacial. Entonces, es la referencia. Ok. Pero primero que todo, estoy diciendo esto de ingeniería de sistemas, pero ¿qué es un sistema? Para mí es, o en general la definición es una serie de partes interconectadas o incluso hasta sistemas en sí mismos interconectados que se juntan para alcanzar un objetivo. En este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Llevar una carga, que puede ser un satélite, un rover, lo que sea, a una cierta altura o a una cierta órbita. Entonces, eso es básicamente un sistema. Creo que es muy, muy fácil de explicar, pero el asunto con, con, este campo de trabajo es el, es que estoy teniendo problemas otra vez. A ver. Ok, voy a solventar el problema, como ya es que sí. Voy a hacer eso. Ok, vamos a hacer esto. Gracias. 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 ¿Pueden ver la pantalla ahora sí? Sí, sí. Ok. Por aquí, si tienen preguntas, nada más abren el micrófono por aquí. Pero bueno, volvemos a dónde estábamos. Estábamos en qué es un sistema. Bueno, dije que un sistema es esta serie de partes interconectadas. Diferentes sistemas que se interconectan para cumplir una función. Que en este caso es llevar una carga a un punto orbital específico. Pero bueno, el trabajo, ¿qué es esto de ingeniería de sistemas? ¿Qué hace un ingeniero o una ingeniera de sistemas? Y realmente eso lo podemos ver en esta, la V que llamamos de ingeniería de sistemas. O sea, ¿cuál es ese trabajo? Aquí lo pueden ver también. Nuestro trabajo es básicamente manejar todos esos, integrar todos esos aspectos y liderar todos esos aspectos para llevar a cabo el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pasamos desde lo que quiere el cliente y lo traducimos a un lenguaje técnico que los demás equipos de ingenieros puedan entender. Pero no solo eso, también es responsabilidad de la ingeniería de sistemas llevar el liderazgo de esos equipos y verificar que vayan cumpliendo algo que vamos a llamar requerimientos. Esos requerimientos los definimos en base a esa necesidad que tiene nuestro cliente. Que en este caso, como el sistema de transporte espacial, es pues la carga. ¿A dónde quiere llevar la carga? Entonces, como ven aquí, esa es la labor del ingeniero. Uno tiene que supervisar desde las operaciones, requerimientos, diseño detallado, implementación, integración, testeo, verificación hasta que, bueno, ya se lo damos al cliente y listo. Entonces, eso es más o menos ingeniería de sistemas. Como lo ven, hay una parte técnica, o sea, hay que ser experto o experta en un área vertical, por así decirlo. O sea, hay que saber de los sistemas, pero también hay que saber interactuar con los factores humanos. Y aún más allá, saber interactuar con los entes interesados. Si son políticos, políticos. Entonces, a uno, Elon Musk, creo que dice esto en uno de los, del lanzamiento de modos de la misión. Él dice que si el cohete falla, que si el cohete vuela muy bien, es gracias al equipo. Y que si el cohete falla, es por culpa de él. Eso es ingeniería de sistemas. Entonces, aquí lo pueden ver más detallado. Lo que queremos es transformar esas necesidades, eso que quiere el cliente, en algo más cuantitativo. Pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cosas que nosotros, como ingenieros e ingenieras, podemos trabajar. Y eso es un proceso iterativo. No es que lo definí una vez y ahí queda. No. Hay que ir constantemente para obtener la mejor versión. Y aquí, como lo dice, bueno, también tenemos que integrar. Eso es muy importante. La labor de integración. O sea, ver que todos esos subsistemas que componen el sistema interoperen bien y sean compatibles. Aquí hay que pensar que podemos llegar a tener proyectos que son de cientos o miles de personas. Cada una con diferentes visiones y con diferentes elementos porque vienen de backgrounds diferentes. Entonces, a la ingeniería de sistemas le toca eso. Y como si fuera poco, también le toca todos esos factores que no están necesariamente en el sistema, pero que inciden en el proyecto. Entes políticos, etcétera. Lo ideal es conseguir esas metas. Nosotros vamos a tener una meta de costo. Una meta de cronograma. Y una serie de objetivos del rendimiento, digamos. Bueno, aquí lo que he mencionado, que incluye factores humanos, mantenimiento y seguridad. Muy importante. En Techspace, ¿por qué les damos mucho esta lección? Porque probablemente muchas y muchos de ustedes van a terminar siendo project managers. Que para nosotros es como una combinación entre systems engineer y un project manager. Pero van a terminar en ese rol. Entonces, tienen que conocer de esto. Pero bueno. ¿Cuál es ese proceso que llevamos el sistema de transporte espacial? Y es este que también lo vimos en la primera clase. Que es... Empezamos por la definición de la misión, que esto nos lo da el cliente. La ventaja de ser... De diseño de cohetes, básicamente. Es que realmente... O sea, no hay mucha variación sobre lo que hay que hacer, entre comillas. O sea, no es como un satélite que normalmente ustedes le van a dar a diseñar. Y lo único que le van a decir es que ocupa medir tal cosa. No. A nosotros nos van a dar de una vez una órbita y una masa, punto. Entonces, es más fácil trabajar por ese lado. Ahora, un cohete... Creo... Podría decirse que está... En un ambiente más extremo. Como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a partir de esas dos cosas... Por ejemplo, ustedes para el proyecto van a recibir una masa... Y una altura. Ustedes, a partir de eso... Tienen que definir todo este proceso. O sea, por ejemplo, aquí viene el número de etapas. ¿Qué motor van a usar? Eh... Bueno, aquí incluye cosas que son externas. Por ejemplo... ¿En qué espacio de radio es seguro lanzar? O por ejemplo... ¿A qué clima puedo lanzar? Por ejemplo... Y aquí vamos... Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Pero es... Este es básicamente todo el proceso que se necesita para llevar a cabo en la misión. ¿Y de quién es la responsabilidad de conducirlo? Pues, de... El ingeniero o ingeniera de sistemas. Algo muy importante es entender es el ciclo de vida de una misión espacial. O sea, nosotros dividimos los proyectos y, en general, las misiones espaciales en distintas fases. Estas son, podríamos decir, que cuatro fases principales que tienen... Que se subdividen en un montón, dependiendo de con quién... Qué agencia es usted o con qué modelo es usted. Nosotros aplicamos esto que se llama... Que vamos a ver que es CDIO, pero... Básicamente, todo inicia con una fase de conceptos. Que es donde les digo... Ustedes van donde el cliente o la persona que quiere llevar el satélite... Y le preguntan... ¿Cuál es su órbita? ¿Cuál es su masa? Y, en base a eso, ustedes se ponen a conceptualizar. A sacar... A traducir eso a parámetros técnicos. Como han ido aprendiendo. Todo lo que significa el impulso específico. Lo que vimos en la primera clase de cómo traducir a Delta V. Y a... Y a... Impulso total. Etcétera. Esa es la primera fase. Aquí... No estamos diseñando mucho. Solo estamos como viendo... Como por dónde va el asunto. Y tenemos... Y... A través de eso, también tenemos que sacar un costo. Que vamos a ver. Pero... En la fase de conceptos, más o menos, por dónde va el asunto. Y cómo nos vamos a organizar para hacerlo. Luego, en la fase de diseño. Ahí... Eso se... Se subdivide en dos fases. Como vamos a ver ahorita. Pero, pues... Es como lo indica. Donde llegamos... Pasamos de esa necesidad... A algo... Ingenierilmente viable. O sea... Ahí hay varias revisiones. Pero... La idea es eso. O sea... Dejar todo listo. Para que cuando entremos en implementación. Que en implementación se refiere a manufactura y testeo. De todo. Aquí como ven... En... La fase de implementación. O sea... Se trabajan los segmentos de tierra. Que se yo. Si estamos haciendo la base en tierra del proyecto. Ahí ya se empieza a construir y a probar. Ahora... Igual si estamos haciendo el satélite. Y demás. Hasta que... Bueno... De ahí lo entregamos en la fase de operación. Donde ya... Ya entra... En otra etapa. Y usualmente... En muchos proyectos... Ya es otro equipo el que asume... La parte operacional. Como por ejemplo en un cohete sería... Como por ejemplo el transportador. La parte operacional... Obviamente hay un equipo de personas que sigue estando ahí. Pero... La parte operacional le pertenece más a los astronautas. Por ejemplo. Y bueno... Este es como el proceso que usa NASA. Ellos usan ese proceso. Pero con un montón de revisiones que les dice. Ellos tienen una fase A, fase B y fase C. Y cada una tiene una revisión. Aquí es donde digamos... Que se yo. El presidente... Ahora... Joe Biden dice que quiere... Que en vez de ir a la Luna quiere ir a Marte. Entonces... Aquí es donde la NASA... Se pone a trabajar... Y a pensar... Ok... ¿Cómo vamos a Marte? Más o menos... ¿Cuánto cuesta? Y así sucesivamente. Luego entra la fase A... Donde se identifican... Ya las tecnologías que se ocupan desarrollar. Y... Incluso en fases A... Se puede ir trabajando alguna que otra tecnología... Más avanzada. Luego... El proyecto pasa a fase B... Que es diseño preliminar. O sea... Ustedes ya tienen una idea más... Más concreta. Vamos a ver... Pero... Ahorita vamos a ver esto más... Más detallado. Pero bueno... Este es el... El... Famoso... Como estándar de proyectos de NASA. En realidad es un cuadro enorme... Porque estas revisiones... Se dividen en un montón de más revisiones... Pero... Ahí lo pueden... Lo pueden encontrar en internet... El... En el NASA Systems Engineering Handbook... O el NASA... Project Management... Ahí aparece un cuadro enorme... Que... Por ejemplo... En el CT Club... Está pegado en la pared... Ahí... O sea... Esto es... Y... Y van a ver que... Puede aparecer esta parte de Systems Engineering... Muy sensato... Pero en realidad... O sea... Muy fácil... Muy... Bueno... Esto es como... ¿Qué significan estas fases? Más detallado... Que no voy a... Tomar mucho tiempo... Pero... Se los dejo en la presentación... Por si... Eventualmente quieren... Echarle una ojeda... Y bueno... Esto es lo que les decía... ¿Cómo trabajamos nosotros en Techspace? Con el modelo CDIO... Concebir... Diseñar... Implementar... Y operar... Todos los proyectos... Cualquiera que sea... Por más simple que sea... La idea es tratar de manejarlos en estas fases... La fase de concepción... Ok... Como les dije ahora... Tomamos... ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿A qué altura tiene que llegar el cohete? ¿Qué carga va a llevar? Y luego pasamos a diseño... Donde ya... Ya empezamos a... A... Considerar... Ok... Creo que para hacer eso... Podemos ir por aquí... Haciendo estas otras cosas... Hasta que llegamos a un diseño crítico... Que le llamamos diseño crítico... Donde ya está todo diseñado y documentado... Para manufactura... Y testeo... Que es donde entra implementación... Y operación... O sea... Y en cada una de estas fases... Nosotros en Techspace... Tenemos una... Una o dos revisiones... En concepción tenemos una revisión... Una revisión de diseño preliminar... Una revisión de... De diseño crítico... Que es también de... Antes de manufactura... Luego aquí tenemos... Bueno... Ahí se ejecuta el plan de manufactura... Y el plan de testeo... O sea... Que... Que pruebas hay que hacerle... Etcétera... Hasta que llegue a la operación... Que es el día del lanzamiento... Y todo el protocolo que significa el lanzamiento... Entonces... Es cierto que en los proyectos más pequeños... A veces... Eh... Atrasa más ejecutar... Todos estos pasos... Pero... Realmente es bueno... Porque eso... Estos dos pasos... Lo que nos ayudan es... A que no tengamos tantas pérdidas de plata... Eh... El testeo nos ayuda a que no tengamos un fallo en operación... Entonces... Seguir esos procesos y esas revisiones... O sea... No solo le dan un orden... Sino que nos dan una seguridad en el proyecto... Les decía... Otra parte del Systems Engineer... Es lo de Management... Que... Aquí pueden ver... Bueno... Es un cíproco... Que se diseña... Implementación... Testeo... Evolución... Y... Bueno... Piezan requerimientos... No voy a... Y aquí algo muy importante... Si llegan a ser Systems Engineers... O en general en cualquier proyecto... Cada vez que yo valio... Si... Si mi cronograma cambia... Mi costo va a cambiar... Y mi visión va a cambiar... O rendimiento va a cambiar... Si cambio mi visión... Mi cronograma va a cambiar... Mi costo va a cambiar... Entonces... Eh... La Ingeniería de Sistemas... Se trata de enfocar un balance... En esto... Porque constantemente... Ustedes van a tener... Entes externos o internos... Que los empiezan a decir... Que se yo... Digamos... Mira... Vaya... Esto no pasó... Pero digamos que... Que de repente... Llega alguien... Y estamos en media implementación... Estamos en media manufactura... Y le quiere añadir algo a la caja... Que no estaba... A la caja de inmediación... Por ejemplo... Que no estaba contemplado... Y que hacemos ahí... Es cuestión del Systems Engineer... Decidir si es el cambio... Si es el cambio... Le va a afectar el timeline... Y le va a afectar el costo... Tal vez le incremente un poco el scope... Pero... Realmente vale la pena... Entonces... Esos... Ese triángulo es importante... Que lo recuerden... Otra parte importante del management... Son como las estructuras que hay... No voy a tomar mucho tiempo... Pero... Digamos... Hay una... Que llaman funcional... Esto es donde está... Por ejemplo... El... El... Director del... O directora del programa... Y tiene... Por debajo... Gerentes de diferentes partes de la compañía... Luego está la matriz... Que esto es lo que usa... Usa NASA... 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 ¿Qué tiene? Digamos... Si ustedes fueran... Digamos que esto fuera un equipo de ingeniería... Ustedes tendrían... Un... Un... Un director de ingeniería de su subsistema... Que se yo... Digamos que sea... Estructuras aerodinámicas... Y van a tener a alguien que... Que está encima de la misión... Para la que ustedes estén trabajando... Eso es básicamente... Que cada quien tiene dos jefes... Uno que se encarga solo del proyecto... O sea... Solo del costo... Y el timeline... Y otro que se encarga de la parte de tecnología... Y FLAT... Bueno... Esto es lo que más trabajan... Que es... Que simplemente tienen un jefe... Y un poco de empleados... Haciendo diferentes tareas... ¿Qué tenemos en... TextBase ahorita? Ahorita trabajamos así... Bueno... Yo... Yo estoy en la coordinación general... Arriba digamos que está la junta... Y... Estas son las secciones... Que hasta... Que hasta hay ahorita... Hay un líder de sección... Y hay un... Project Manager en cada proyecto... Dependiendo si se necesita... En el caso de Propulsión Sólida... Bueno... De estas tres... Realmente no... Como es un solo proyecto... Casi... O sea... Son tareas muy pequeñas... No hemos considerado necesitar el... Uno o una Project Manager... Pero... En estos dos proyectos... Sí... Porque son proyectos con muchos sistemas... Y... Y más grandes... Que sí requieren de... De... Uno o una Project Manager... Pero cuál es nuestra visión... Al llegar a tener... Nuestra visión es... Es llegar a tener una configuración así... Eventualmente... Alguno o alguno de ustedes... Va a ser... Que se yo... Pertenecerá al Directorado de Misiones... Y va a estar... En... Miravalles 1... Pero para la... La competencia de Kansas... Pero también va a estar... Miravalles 2... Que está trabajando en alguna otra cosa... Y... Miravalles 3... O algún otro proyecto... Entonces... Eventualmente... Vamos a llegar a trabajar así... Cada sección... O sea... Puede tener sus... 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 Tecnologías... O sea... Sus desarrollos tecnológicos internos... Que después se aplican... A las distintas misiones... Y bueno... Igual... Esto se llama... Matrix Management... La idea es eventualmente... Llegar a esto... Para poder tener... Múltiples misiones diferentes... En paralelo... ¿Qué son las ventajas... O desventajas de esto? Bueno... La desventaja es que... Si ustedes son de... De algún equipo de misión... Ustedes tienen que... Escuchar lo que dice... El de Aerodinámica y Estructuras... Y también el del... El director o directora de misión... O sea... Y ahí a veces... Pueden haber conflictos... Porque uno puede querer algo... Y otro puede querer otro... Entonces ustedes no saben... A quién hacer el caso... Pero la ventaja es que... Hay un cross-check... De... De... Todas las decisiones que se tomen... No solo de ustedes... Que están aquí... Sino... O sea... De entes con diferentes visiones... Y eso es importante... También es bueno porque... Poco a poco hemos ido creciendo... Y... Y ya... Y se va volviendo necesario... Especialmente... Entre más grande sea la organización... Más beneficioso se vuelve... Esta parte de Matrix Management... Ahora... Dentro de estos equipos de misión... Es... Casi que... 100% orientado a proyectos... O sea... Ustedes tienen... Un punto de contacto... Podríamos llamarlo... A lo interno del equipo de misión... Y entonces ustedes se organizan... Pero a lo externo... Si es esta... Visión... Pero bueno... Ahora sí... Veamos bien... Este proceso... Y para esto voy a usar... Miravalles 1 como ejemplo... Cómo fuimos haciendo... Todos estos... Procesos... Ahora tengo que decir... Que Miravalles... También fue como parte... De ese aprendizaje... A aplicar este proceso... Entonces algunas fases... Nos hicieron tan marcadas... Como otras... Pero... Voy a intentar explicarlo... Con este ejemplo... Lo primero que empezamos... Fue con... Con la definición de misión... Que... Que es esto... Y como les dije... Traducir... Lo que sea que queremos llevar... A dónde... A qué altura... Lo queremos llevar... En este caso... Para Miravalles... Criamos un CANSAT... Porque un CANSAT... Eso es parte de la necesidad de misión... Porque un CANSAT... Primero... Es una herramienta didáctica... Usada... Casi por todo el mundo... Permite diseñar un satélite... De forma barata... Y hay como un push... A que todas las universidades... Quieren estar desarrollando CANSAT... Antes de poner a sus estudiantes... A trabajar en un CubeSat... Por ejemplo... ¿Qué es esto? Entonces... Nuestra misión fue esa... Queremos desarrollar un lanzador de CANSAT... Esa es como la... La... La visión inicial... Pero hay... Hay... Necesidades anexas... Por ejemplo... Que queríamos... Desarrollar toda una... Una generación de talento... En el desarrollo de esos cohetes... O comercializarla también... No es solo lanzar los CANSAT... Sino porque esa es una fuente de financiamiento... Para nosotros en el... En el programa de cohetería... Lanzar los CANSATs... Entonces... Esa es como la misión... La definición de una misión... Es... Es como les digo... Es... Es... Parece muy simple... Lo difícil es aplicarlo... Y ahí bueno... Ahí viene a considerar las características... Que tiene el payload... Que en nuestro caso fue... Que se yo... Que queríamos CANSATs... De 30 centímetros... Por 12 centímetros de diámetro... O varios... O lo que pudiera caber ahí... Porque ese es como... Más o menos el estándar... Que... Que se maneja en algunas... Otras competencias... Entonces... Sí... Esa es como la definición de misión... Y aquí lo pueden ver... Que al final lo que llegamos... Desarrollar la infraestructura necesaria... Para que ustedes... Ojalá... Puedan lanzar... Otros cohetes... Con... Con motores sólidos... Eso... Bueno... Aquí está lo del lanzador de CANSATs... Impulsar la comercialización... Como les dije... Y generar el talento... Entonces... Esas son nuestras necesidades de la misión... Los objetivos que tiene la misión... Entonces... A partir de eso... Hay que traducirlo... A requerimientos... Y aquí... Voy a hacer mucho énfasis... Si sus requerimientos están mal... Todo su proyecto está mal... Y van a botar un montón de plata... Esto parece simple... Pero es muy difícil... Definir requerimientos bien... Siempre cuesta... Porque uno no solo tiene que considerar... Los elementos ingenieriles... Sino todos los factores externos... Que acompañan al proyecto... Desde dónde lo van a lanzar... Y cuáles son los requerimientos... Para lanzarlo ahí... Etcétera... Entonces... Y tienen que jugar con un montón... Tienen unos requerimientos... Que llaman limitantes... Que ustedes definen... Cuánta plata tengo... Cuál es mi timeline... Qué capacidades tengo en el equipo... Para hacerlo... Eso cuenta... Luego... Qué también tengo que operar... O sea... Cuantitativamente... Cuáles factores de... Qué rendimiento quiero alcanzar... Y luego... Cuando lleguemos a la fase de operación... De una vez... Tengo que tener mis requerimientos... Porque... Desde el principio... Tengo que ir pensando... En quién va a usar esto... Entonces... Esto es bastante complicado... Y es más de poner en práctica... Que de aprender a hacer... O sea... No hay forma que... Que... Entre comillas... La prueba y el error... Y en parte... O sea... Siempre sin dejar seguridad... Pero... TextPace está para eso... Para que ustedes... Puedan como entender... Esa definición de requerimientos... Y experimentar esa definición de requerimientos... A hoy... Yo tampoco soy como... O sea... Ni siquiera soy experto... En realmente definir requerimientos... Cuesta... Bastante... Pero bueno... ¿Qué definimos nosotros para Miravalles? Bueno... Que queríamos una carga... Una capacidad de carga en payload... De 2 kilogramos... Como ven... Son cosas puntuales... Cuantitativas... ¿Qué puedo medir? Tengo las dimensiones del payload... Sé que quiero alcanzar un kilómetro... Eso ya me dice un montón de cosas... Básicamente me está diciendo... Cuánta masa quiero llevar... Y a qué altura quiero llevarla... Sé que tiene que ser reutilizable... Ah... Entonces eso me influye... En los márgenes... De todos los sistemas que quiero... Márgenes de seguridad... Y qué tan... Robusto... Tengo que ser el sistema... Y que la infraestructura... Sirva para múltiples misiones... Eso digamos que es más cualitativo... Pero... Pero digamos que ahí está... Luego... Operativos y limitantes... Que... Definimos que la seguridad... Bueno... Como siempre es la primera prioridad... Que la operación del proyecto... Tiene que ser posible... Con lo que hay en Techspace... O sea... Todo lo que se ocupe... Tiene que desarrollarse... Y no debe ser algo más allá... De lo que podemos alcanzar por ahora... Siempre tenemos que buscar... Minimizar los costos... Más en Techspace... El dinero no... No sobra... A veces más bien falta... Entonces... Sí... Y bueno... Lo de Timeline Flexible... Que... La idea de nosotros era lanzar en diciembre de este año... Pero obviamente eso no se dio... Entonces... Por eso... Quedó en Timeline Flexible... Eh... Aún eso está... Hay que ver qué sucede con eso... Pero... Ahí vamos por lo menos... Y luego... A partir de esos requerimientos generales... Ustedes entran a definir... Lo que son... Los requerimientos de subsistemas... O sea... Qué sé yo... Cuánto impulso total... Tiene que tener el motor... Eh... No sólo eso... Qué interés... Entonces... Si ese motor... Ya me define un tamaño... Más o menos... Eh... Cómo va a interactuar con la estructura... O... Qué requerimientos tiene que tener la estructura... Para que quepa el payload... Eh... Cómo contra el resto... El... Las vibraciones que vamos a ver ahorita... Y... Todo eso... Esto es lo que se trata... Y es más... Sí... Aún más... Cuantitativo... O sea... Ustedes parten de lo que... Tienen de la misión... Y definido... Para definir cada subsistema... El combustible del motor... El material de la estructura... Etcétera... Que es más... Más que el material... Digamos... Las... Las... Propiedades que tiene que tener... Digamos... Y... Bueno... Aquí pueden ver... Eh... Unos diagramas de... Cómo se definen los subsistemas... Por ejemplo aquí... Eh... En propulsión... Generar la curva de empuje... En el tiempo que necesito... Para alcanzar la altura adecuada... Eso puede... Aunque en... En la práctica realmente no es... No es tan así... Digamos... Uno... Ya tiene una... Casi que una curvada... Pero... Ustedes... Técnicamente... Pueden cambiar la curva de empuje... Eh... Estos sistemas de navegación... O sea... Qué... Qué sensores necesito... Para medir... X variables... O qué quiero medir... A qué calidad... Quiero medir... Etcétera... Eso es como... Como... El proceso... De... De definición de esos requerimientos... Luego vamos a esta fase... De diseño preliminar... Y análisis de trade-off... Ya... Ya les voy a explicar... Qué significa trade-off... Pero aquí es donde tomamos esos requerimientos... Y empezamos a generar diferentes diseños... Que puedan cumplirlos... No sumamente detallados... Pero... Que más o menos nos den una idea... De qué necesitamos para hacerlos cumplir... Para eventualmente tomar una decisión... Con cuál es perseguir... Ya... La parte que vamos a llamar diseño crítico... O sea... Se hacen en... No solo... Como dice aquí... A nivel general... De todo el cohete... Pero también de cada subsistema... Y ya... Al final... Pasa esto de trade-off analysis... Que... Y bueno... Algo importante es que... Estas fases antes de implementación... Las pueden repetir... Cuantas veces quieran... No... No es realmente... Caro hacerlo... Obviamente se va a atrasar el proyecto... Pero... Es mejor garantizar que... No va a haber... No va a tener... Van a tener que hacer cambios en implementación... Porque ahí ya es más caro... Y algo importante es... Constantemente en todas las fases... Bueno... Hacer una evaluación de los riesgos... De la misión... Para estarlos mitigando... Eso es parte de... De la ingeniería de sistemas... Ustedes tienen que estar atentos... Todos esos riesgos... Que pueden hacer fallar la misión... O durante el desarrollo de la misión... Tienen que estar atentos... Y estarlos atendiendo... Ok... Esto de trade-off... ¿Qué significa? O qué es... Bueno... Nosotros en diseño preliminar... Desarrollamos diferentes... Eh... Opciones... Por así decirlo... De diseños... Y los ponemos en una tabla de valores... Los calificamos... En... En... En diferentes... Métricas... Puede ser costo... Como por ejemplo aquí... Eso... Lo define dependiendo de cada subsistema... Y dependiendo de los objetivos de la misión... Eh... Lo ideal es que ustedes en el proyecto... Como vamos a ver... Hagan un cuadro así... Con los... Parámetros que ustedes consideren... Normalmente en cohetes... Más que todo... Rendimiento... Costos... Timeline... Por ejemplo... Entonces... Esto es así... Es... Bueno... Como pueden ver aquí... Se toman los riesgos... Todo eso... Para sopesar una decisión... Y con eso ustedes toman una... Decisión... Cuantitativa... Con algunos elementos cualitativos... De qué es mejor para el proyecto... Para entrar en una fase de diseño... Crítico... Que se le llama... Ahí... Bueno... Una anécdota... Durante el IAC... Del año pasado... Que yo estuve en Washington... Yo participé en un... Workshop de NASA... Sobre... La... La red de... De... Lo que ellos llaman... La Deep Space Network... Entonces ahí nos pusieron a trabajar... Un... Simular... De qué pasaba... Si perdíamos comunicaciones... En una misión en Marte... Con personas en Marte... Entonces ahí tuvimos que hacer... Todo un trade-off análisis... Porque ellos nos daban... Diferentes escenarios... O sea... Por ejemplo... De repente... A la hora que estamos resolviendo el problema... Nos decían... Falló tal cosa... ¿Qué van a hacer? Entonces nosotros siempre teníamos que estar viendo a nuestro cuadro de trade-off... Definir nuestros parámetros para tomar una decisión... Es decir... Ok... D... No podemos hacer esto... Entonces vamos a tener que cambiar un poco la prioridad aquí... Pero qué va a significar ese cambio de prioridad... Qué costo va a tener... Es la mejor opción o no... Aquí lo... Y Jairo creo que lo dijo la clase anterior con componentes... Pero va más allá... O sea... Es casi cualquier cosa... Por ejemplo... Propulsión sólida o propulsión líquida... Y si es propulsión líquida... ¿Qué propelente? ¿Y por qué este? ¿Y por qué no este? ¿O si es híbridos? ¿Por qué... Este... Óxido nitroso? ¿Y por qué no? Este... Qué sé yo... Oxígeno líquido... Todas esas decisiones se avanzan en parámetros cuantitativos... Para tomar una decisión... Igual les recuerdo como... Si tienen una pregunta o algo así... Nada más abren el micrófono y me interrumpen... Entonces sí... Ese es el trade-off... Y espero verlo... Bueno... Ahorita discutimos el proyecto... Pero... Recuerden eso... Porque espero ver una tablita así... Con... Diferentes elementos... Bueno... La siguiente fase ya es diseño crítico... Diseño final... Y aquí... Bueno... Prototipado... Esto es hoy en día... Porque... En los tiempos del short... O sea... Ya el... Bueno... Ciertos prototipados sí lo podían hacer... Pero... Hoy gracias a la impresión 3D... Digamos que se puede considerar parte de ese diseño final... No es tan caro... Aquí es donde... Bueno... Ya en base a lo que decidimos en la etapa de trade-off analysis... Y diseño preliminar... Ya empezamos a diseñar... Completo... Todo lo que necesitamos hasta llegar... Para hacerlo... O sea... Para poder manufacturarlo... Como dice aquí... No es solo... La ingeniería... De los sistemas del cohete... Sino... Todo lo que rodea al cohete... Todos los factores humanos... Todo eso... O sea... Tiene que estar planeado a ese punto... O sea... Ya aquí casi que... Todo tiene que estar listo para ejecutar... Y... Porque en el momento... En que entre la implementación... Casi que cualquier cosa se vuelve irreversible... Algo importante aquí... Por ejemplo... Es que con el motor... Con propulsión... Uno normalmente empieza con la propulsión... Entonces... Eso está en un esquema... O sea... Cada subsistema... O cada subproyecto... Cada... O sea... Sus propias fases... Pero en el... En el todo... O sea... Si se considera... Aquí... La prueba del motor... Para el término del todo... Y estaría... Estaría aquí... Yo ocupo tomar... El diseño final... Y el... Y el... Testeo para definir... La configuración bien del cohete... Y lo importante ahí... Es que... Solo en esta etapa... Llegamos a un presupuesto real... Sin embargo... Es normal... Y siempre va a ser así... Que les van a pedir... Ustedes presupuestos estimados... Desde antes del proyecto... Desde antes de... Casi iniciando el proyecto... O sea... Y... Definir un presupuesto... Es lo más complicado que hay... Aunque uno deje margenes... Y cosas así... O sea... Es muy difícil... Estar seguro... Porque el mercado cambia... Y bueno... Hay unas técnicas ahí... Que... Más o menos voy a mencionar... No voy a... No voy a ahondar mucho... Pero... Ahora al final... Voy a mencionarles... La implementación... Es como lo he venido diciendo... Es la fase donde ya empezamos... A construir y testear... Si estamos haciendo el motor... Ya manufacturamos el motor... Y estamos testeándolo... Aquí como digo... No es bueno hacer cambios... Porque ya a este punto... Se ha gastado plata... Se ha... Puesto horas de trabajo... Manufacturando... Horas de torno... Por ejemplo... Sin embargo... Como... La prioridad... Es la seguridad... Si se ocupa hacer un cambio... Para que a la hora de la operación... Sea seguro... Hay que hacerlo... Aunque va a tener un costo... Fuertísimo... En el timeline... Y en los costos del proyecto... O sea... Se va a disparar... Por eso es lo importante... De tener todas las fases previas... Lo mejor definidas posibles... Para que cuando lleguemos a este punto... O sea... No haya tantos contratiempos... O por lo menos... Si los hay... Sepamos cómo manejarlos... Testeo... Esto es parte de implementación... Aunque parece que aparte... Aquí es donde verificamos... La seguridad... Y el cumplimiento... De los requerimientos... Del hardware y software... Desde... Eh... Bueno... Eso está como parte del diseño final... Y como dice aquí en implementación... Porque ustedes pueden... Testear un diseño antes de... Digamos... Que se puede considerar... Aquí lo importante es... Tener riguridad estadística... ¿Qué me refiero con eso? Que si van a hacer una prueba... Para validar que el sistema es reutilizable... No solo hagan una... Sino hagan... Hagan las que... Las que... O sea... Las que sean necesarias para... O sea... Si ustedes están haciendo un sistema... Reutilizable... Tienen que hacer... Varias pruebas del motor... Con diferentes... Eh... Con diferentes cambios... De variables para ver... O sea... Llevarlo a los límites... Eh... Y bueno... Si no aprueba el proceso de testeo... O sea... Hay que revisar... Todas las documentaciones... Y fases anteriores... Que se tomaron... Para ver dónde está el problema... Y volver... Volver a empezar... Y como dicen... Aquí no es... Que es una explosión... O destrucción... No... Puede ser simplemente... Que no se obtuvo el rendimiento esperado... O si es un sistema reutilizable... Que los márgenes de seguridad... Se comprometieron más... De lo que ustedes esperaban... Eso... Eso es un fallo en testeo... Y hay que... Hay que mejorarlo... Puede que el... 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 No implique regresar... Regresarse tantas fases... Si no... O sea... No sea algo tan trascendental... Pero... Hay que recordar... Que lo importante es la seguridad... Bueno... Esta es la... Ya la última fase... Donde... Ya entramos a operación... Aquí es donde... Todo ese... Tras... Traslado de... Todo ese... Ese... Esas fases se unen... Para... Para llevar a cabo la misión... Y el... Y el cumplimiento... De la misión... Bueno... Otra... Fundamental... Y lo he dicho ya mil veces... Es importante... Que ustedes desde antes... Tengan todo un protocolo... Para los... Y los procedimientos... Que van a usar... El... El día que llegue la operación... Que en nuestro caso siempre... Los lanzamientos... Y si por alguna razón... Alguna medición... Que se yo... Ustedes tienen... Estamos trabajando en un híbrido... Y hay un sensor... Que no nos está dando bien... Lo mejor... Es detener la operación... Hasta que encontrar la causa... Si... Si... Hay algo que está mal... Y no se entiende por qué... No importa que sea... Hay que... Detenernos... Y ver... La causa... Porque a pesar de que no se vea crítico... Puede llegar a ser crítico... Aunque uno no lo vea... Entonces lo mejor es detenerse... Y ver qué está pasando... Hasta entenderlo... Y bueno... Algo que a mí me gusta mucho... Es el transbordador espacial... Porque bueno... Es cierto que hay otros cohetes... Y demás... Pero... Bueno... Aparte de Apolo... Este vehículo... Fue muchísimo más complicado... Que Apolo... Y en Project Management... Como dije... Definió... Toda una serie de... De metodologías... Protocoles... Que se usan hoy en día... Y... Hay bastantes historias... Del transbordador espacial... De hecho hay un curso... Que lo pueden ver en... EDEX... Que se llama... Engineering Space Shuttle... Que es... Un curso del MIT... Que dieron en el 2005... Que bueno... Lo volvieron a subir... Y es... Básicamente... Clases con todos los ingenieros... Ingenieras que trabajan... Bueno... Lamentablemente en ese tiempo... Casi que eran solo ingenieros... Entonces... Pero bueno... Que trabajaron en el... En el transbordador espacial... Entonces... Bueno... Estas son fotos que... Yo he tenido la oportunidad de... De... Ver dos transbordadores espaciales... Vi uno en Washington... Que fue el Discovery... Y el Atlantis... De los que están ahorita... De los que no se destruyeron... Solo hay... Tres que fueron al espacio... Solo me falta el... El Endeavor... Que está en... En California... Son como imágenes del... Transbordador espacial... Pero bueno... ¿Qué quiero que vean del... Del... Transbordador espacial? Estas imágenes que están aquí... Son diapositivas del... De Aaron Cohen... Para que vean lo que... Cómo empezó el transbordador espacial... Y aquí es... Una historia interesante... Realmente el transbordador espacial... Empieza ahí... Como... Como dice ahí... Como en el 69... Cuando la NASA estaba pensando... Ya que vio que... Que iba a ser después de Apolo... Entonces... Se empezó... Estaba empezando a hablar... De... De una estación espacial... O sea... Querían algo que les permitiera... Llevar cargas... Y tener una mayor presencia constante... En... Órbita baja... Entonces... Eso los llevó a hacer conceptos... Y definir requerimientos... Lo primero que sabían... Como querían estar llevando cargas... A órbita baja... Era que tenía que ser 100% reutilizables... Al final no lo fue... Pero... Que en 14 días... Tenía que estar listo para el siguiente vuelo... Algo así como lo que SpaceX hace... Eh... O sea... Poder dejar cargas... Y recibir cargas... Esto tiene un significado... Significa que ustedes... Van a despegar con un peso... Aterrizar con otro peso... Y ese... Y... Hay que considerar eso en el diseño... Todo lo que se saca... De una frase en... En requerimientos... Bueno... Ahí... Ahí él pone el presupuesto... Que... Que... Ellos en 5.1 billones de dólares... En 1971... Ahora eso debe estar por el... Cielo... No sé cuánto... El ajuste por inflación... Y bueno... Lo que ellos querían es 10.5 millones de dólares... En... En... En ese tiempo... Por vuelo... Ahorita SpaceX cobra... A NASA... Por vuelo de astronautas... 60 millones de dólares... Para que vean el... Y SpaceX es barato... Para que vean lo que pasó ahí... Ahí en... O sea... En ese momento... Y bueno... Ahí... Ahí aparecieron varias cosas... Cuál iba a ser el tamaño... Y el peso del payload... Y aquí es donde viene la historia interesante... En 1970... En el gobierno de Richard Nixon... Por ahí... La NASA no tenía el apoyo del Congreso... Para este proyecto... Había mucha crítica... Entonces... Para ellos ganar apoyo político... Fueron al... Al Air Force... A la... A la Air Force... A la Fuerza Aérea... Que estaba considerando algo similar... Entonces... Ahí llegaron... Y se sentaron a discutir... Y él le dijo al Air Force... Bueno... Yo lo apoyo... Pero quiero que el... El transbordador tenga tal... Permita lanzar tales... Tamaños de payload... Y... Y había uno en particular... Que... Que la gente... Probablemente esto salga de noticias conspiradoras... Pero no... El Air Force quería lanzar... Básicamente un telescopio Hubble... Para la Tierra... Eso ya se desclasificó... Y ya se sabe que está ahí... Entonces... El... El payload del transportador espacial... Fue definido... Por... La misión que ocupaban... De la... La fuerza aérea... Para desarrollar... Desarrollar... Casi que un Hubble... Pero apuntando a la Tierra... Entonces... Bueno... Eso definió... El ancho... Y el... Y el largo del... Del payload del shuttle... De la... De la parte del shuttle... No solo definió eso... Sino que... Ellos querían otra cosa... El Air Force... Quería que el... Transbordador espacial... Fuera capaz de despegar... Y aterrizar... Sin haber completado una órbita... Eso implicaba una serie de... Maniobras aerodinámicas... O sea... Del... Del... Del planeador... Como tal... Eso le llaman cross range... Cross range significa... Que... O sea... Básicamente... Que ustedes pueden... O sea... Reducir su órbita... Digamos... Ellos... Podían lanzar en Florida... Y que se yo... Aterrizar en... 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 Mandenberg... O... O alguna... O en algún territorio aliado... Eso para que los rusos... No se dieran cuenta... Que ellos... Que ellos... Lanzaron la misión... Al final eso nunca se usó... Para que... Vean que los requerimientos... Es importante entender la necesidad... Y bueno... Al final nunca lo usaron... Y eso también significó un... O sea... Lograr eso para el... El... Transbordador espacial... O sea... Fue... Justo... O sea... Tuvieron que hacer muchos sacrificios... De hecho... Bueno... Para lograr esto... Por eso es que... El... El... Transbordador espacial... Tiene las aletas que tiene... Son a la delta... Es la única que le permitía hacer... La clase de maniobra... Que necesitarían... Para... Para alcanzar ese requerimiento... De... De... Aterrizar en... En menos de una órbita... Y bueno... Ahí... Como tenía que hacer reentrada... Ahí consideraron que... La... La... O sea... El escudo... El escudo térmico que ocupaban tener... Que al final fue una de las principales causas del... Problema del... 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 Transbordador espacial... Y aquí algo importante... Bueno... Esto del... Como les decía eso de ese telescopio Hubble... Al fin... Bueno... Al final... En realidad fue el militar el que definió la configuración del telescopio Hubble... Casi que fue una... O sea... Los lentes casi que fueron una réplica... Y al final ese tamaño definió... El tamaño de los... Del... El volumen de los módulos de la estación espacial... O sea... Todos los módulos se diseñaron para que copiaran... En el... En el payload bay del... Del transformador espacial... Bueno... Al final con todos esos requerimientos... Ellos llegaron a esto... O sea... Tradujeron ese poco de... De... Cosas cualitativas... Y llegaron a esto cuantitativo... O sea... Diámetros... Todo esto aproximado... Con... Con asunciones... Pero aproximado para empezar a desarrollar el proyecto... Y para que vean... Estos son de la fase de conceptos... Igual estos del... Air and Space Museum... La NASA... Antes de hablar con el... Con el Air Force... Estaba considerando algo como esto... O sea... Dos etapas secuenciales... Fue cuando el Air Force... Los forzó... A... A las... Al payload... Que querían... Que tenían que llevar... Que empezaron a adoptar esta configuración... Entonces... O sea... Ahí pueden ver... El efecto que puede tener... Entes externos políticos... En un proyecto... Y... Que si tal vez la NASA... Le hubiera ido mejor con una configuración así... Hubiera tenido menos problemas... Porque... Recuerden que los fallos... Del Challenger... De Colombia... Muchos estuvieron por los... Boosters sólidos... Y por el tanque externo... O sea... Eso es una duda para la historia... Pero... Por eso quiero marcarles... Lo que... Esa definición de requerimientos... Es muy importante... Y bueno... Aquí pueden ver... Como las interacciones... Cuando la agencia ya decide... Hacer el proyecto... Cuando pasó la fase de conceptos... Llegaron a esto... Y como se fue iterando... Y como se fue iterando... Y bueno... Aquí pueden ver como el... Todos los elementos del... Transbordador espacial... O sea... Y todo esto fue hecho por... Compañías... Compañías diferentes... Como en... El tanque externo... Martín Marietta... Las... Las motores de... De Rockedine... Rockwell... Hizo el transbordador... O sea... Imagínense... Todo el Systems Engineer... Que significó esto... Para mí es... Una obra maestra de ingeniería... Punto... Y hasta... El BFR... Bueno... El Starship de SpaceX... Creo que no hemos visto un cohete... O una... Nave espacial tan compleja... Como el transbordador espacial... Si algún día pueden ir a Estados Unidos... A verlo... Les recomiendo... Florida... O Washington... O sea... Realmente es toda una... Una... Maravilla cuando uno lo ve... Y... Pues el transbordador espacial... Eh... Pero bueno... Eso es como las historias del transbordador espacial... Como les dije... Otra... Otra... Otro rol de los... De los y las Systems Engineers... Es la integración... Entonces aquí... Aquí esto va a ser como más una... Combinación de temas por todo lado... Que teoría que han visto... Y más profundizados... Entonces... Si tienen preguntas... O se pierden un toque... O sea... Nada más me interrumpen... Para que vean el... El... Las relaciones que... Que existen en un cohete... O sea... Todas las interdependencias... Estas son todas las interdependencias que hay... Y las... Y el por qué es tan importante el rol del Systems Engineer... O sea... Por ejemplo... ¿Cuáles son mis necesidades de rendimiento? ¿Cuánto margen dejo para cumplir eso? ¿Qué proporción quiero? ¿Esto influencia la trayectoria? ¿Qué secuencia quiero? ¿En qué ambiente estoy operando? Es realmente una serie de interdependencias increíbles... Y tantos ambientes de vuelo... En tan pocos minutos... Eso es lo que lo hace muy diferente a un satélite... Por ejemplo... Y es muy diferente a un avión... O sea... Se pasan por regímenes diferentes de vuelo... O sea... Desde... Desde... O sea... Subsónico... Hasta Mach 25... Y luego en... Llega hasta... Vuelo orbital... O sea... Como un satélite casi... Entonces... Primero que todo es... Esto del ambiente de vuelo... ¿En dónde operamos? Es importante entenderlo... Primero... Tenemos un... Tenemos el peor de los ambientes... Cuando estamos volando... Estamos... Con una atmósfera... Que es medianamente densa... Y que tiene viento... Que... Y ahorita vamos a ver... Que es ese... Efecto... Tenemos una gravedad... Que nos ejerce una fuerza... Y nos reduce... Eh... Nos cambia la trayectoria... Básicamente... Tenemos... Eh... Un mundo... Un mundo térmico... Casi... O sea... Estamos trabajando con sus sistemas térmicos internos... Que son... Los motores... Que no solo eso... Tienen líquidos internamente... Que están constantemente moviéndose... Eh... El vehículo se está constantemente calentando... Conforme va ascendiendo en la atmósfera... Eh... Resulta que... Que me es más beneficioso una trayectoria horizontal... Pero... Ocupo subir altura... Lo suficiente para... Para que el arrastre me sea permisible... Entonces... Es un ambiente de vuelo muy... Complicado... Constantemente está vibrando... O sea... Es... Es... Es súper interdependiente... Y... Muy... Un ambiente muy difícil... Entonces... Es como el ambiente de vuelo... Para que sepan... Más o menos como... Todo lo que está pasando en el cohete... Algo importante aquí... Que... Es lo del diseño de trayectorias... Bueno... Aquí... Como saben... El perfil de un cohete... Que ha llegado a apogeo... Y ya... Bueno... Después entra en descenso... Pero... ¿Cómo calculamos esas trayectorias? O... Lo que ustedes van a ocupar al calcular... En el proyecto es... Les vamos a dar una altura y una masa... ¿Cómo calculo cuánta energía ocupo... Para llegar a X altura? Y eso se hace con estas ecuaciones... Bueno... Estas son las ecuaciones de Newton... Básicamente... Con otra interpretación... Pero ustedes digan a que... Delta V... Esta V representa Delta V... Es igual... A la raíz cuadrada de dos veces... La aceleración gravitacional en donde estoy... Por... La altura que quiero... Eso les va a dar... Cuanto... Delta V... Muy a grosso modo... O sea... Muy... Muy por encima... Les... Les... Ocupan para una trayectoria... También tienen que considerar otras cosas en la trayectoria... Que son... Las pérdidas por gradiente gravitacional... Otra vez... Esto es súper... Súper... Por encima... O sea... Pero les permite... Por lo menos al principio... Saber más o menos qué motor ocupan... Digamos... Y esto es dado por esta ecuación... Que es gravedad... Por mi altura... Entre la velocidad... O al final... Si simplifican todo esto... Les da que es el tiempo de quemado... Por mi gravedad... Y también tienen que considerar el arrastre... Que es 0.5... Por mi coeficiente de arrastre... Por el área del cohete... El área expuesta del cohete... Por la velocidad a la que voy... Digamos... Entre una masa... Y eso les da más o menos el... El arrastre... La velocidad con que se define... Obviamente... Ustedes no les van a meter... O sea... Tiene que ser una velocidad razonable... O sea... Que el cohete resista... Si ustedes hacen un solo disparo... Pues... Se... Se les destroza el cohete... Pero... O sea... Un disparo muy corto... Se les destroza el cohete... Porque es una aceleración... Así como... 30, 50 Gs... No sé... Entonces... Con esas dos ecuaciones... Ustedes le... A lo que les da aquí... Con esta ecuación... Le suman lo que les da... Con estas dos ecuaciones... Y aún así... Podrían despreciar el arrastre... Si están empezando... O sea... El arrastre no es... Tan significativo... Al inicio... Pero... Con eso... Y esto lo puse aquí... Para representar que... Bueno... En Open Rocket... Ustedes... Realmente van a tener... El valor más certero... Esto es lo que les sirve... Nada más para darse una idea... Pero ya en Open Rocket... Ustedes pueden ver... Como va variando el arrastre... Su trayectoria... No es... No es completa... O sea... Va cambiando en el tiempo... Entonces... El análisis es muy complicado... Igual que... El ángulo de ataque... Va cambiando en el tiempo... Entonces... Por eso ya uno... Uno... Cuando va en diseño preliminar... Y eso ya empieza a usar... El... El... Open Rocket... Esto es lo que les sirve... Es una idea para empezar... Bueno... Como dije... Esto es una variedad de temas... Entonces... ¿Qué cosas pasan... Con los sistemas progresivos... O fenómenos que pasan? Algo muy usual... Es que tengamos un... Un vector de empuje desalineado... Que por alguna razón... O sea... Pueden haber varios... Nuestro vector de empuje... En vez de estar en el centro de masa del cohete... Se desplaza un poco... Aquí pueden ver... El efecto que tiene la erosión de una tobera... Por ejemplo... En el desplazamiento del empuje... Y esto es muy usual... Tener erosión a esa natura... O sea... Básicamente... Desplaza... Ustedes están perdiendo empuje... En el mejor de los casos... Solo están perdiendo un poco de energía del empuje... Que se va hacia... Hacia un... En una componente lateral... En el peor de los casos... Si el... Si el cambio es muy grande... Probablemente el cohete empiece a girar... Pero en el... O sea... Casi que alrededor de ese centro de masa... Un desastre... Bueno... Esto... Lo que indica es un... Un fallo en el... En lo que soporta el motor... Digamos... Que lo hace que se desplace un poco... Pero esto es común... Y hay que evitar que suceda... Un desplazamiento del vector de empuje... Luego... Estos son... Diferentes... Configuraciones de... De... Motores para que vean cómo actúa el vector de empuje... Esto es lo que... Yo en una clase dije... O alguien preguntó... Me parece que... Que cómo funcionaban los boosters... O algo así... Por la... La forma... En que se da el vector de empuje... Normalmente los motores están... De los dados están ligeramente inclinados... Y también por la forma en que viene... Que corta el fluido acá... O sea... No voy a enterrar en mucho detalle... Pero... Básicamente sepan que esto es... Esto es complejo... De analizar... Y... Este ángulo también es complejo de determinar... Cuánto ocupan inclinarlo... Con respecto a la... O sea... Al offset... Aquí ocupan un offset a propósito... Y... Y... Bueno... Estos son... El... Los... Una... Configuración de clúster de motores... Que llaman... Como... Qué pasa con el vector de empuje... En esos casos... Otro efecto interesante... Y... Tiene un nombre así... Pogo... Y tiene ese nombre... Porque... Cuando ustedes ven el cohete... Literal se ve así... Como... Como un cohete que va saltando... O sea... Esto en inglés lo dicen... Pogo stick... Pero básicamente va saltando así... Y eso... ¿Eso qué es? Bueno... Esto lo que ven aquí es como... Es para representar vibraciones... Dentro del cohete... Entonces... Básicamente lo que pasa es que... Bueno... El cohete... Por su ambiente... Está vibrando... Pero digamos que ustedes no... Aislaron bien de vibraciones... Sus tuberías... De... De... De un motor líquido... Entonces... ¿Qué pasa aquí? Básicamente... El... Por decirlo así... El fluido empieza a sufrir alteraciones... Es que eso se traduce en que... Su empuje va a ir bajando y subiendo repentinamente... Al igual que su presión... O sea... Eso también puede llevar a una explosión... Pero... También puede verse así... Que va saltando... Literal... O sea... Es como... Entonces... ¿Cuál es la solución a eso? Aislar de vibraciones... Especialmente las... Las tuberías... Y los tanques... O sea... Tratar de... De mantener... Eso... O sea... Corregido al mínimo... Pero es un efecto que tienen a tener en cuenta... Obviamente eso no les afecta... Excepto que ya... Ya sea... Líquidos... Bueno... Híbridos todavía un poco... Entonces... Por eso es que uno busca minimizar... Las tuberías al máximo... Porque... Si no hay que aislar un montón... Y... También es una susceptibilidad a fallos... Otra cosa que se da... Es desplazamiento de los fluidos en tanques... Como les dije... O sea... Ustedes están... Ustedes tienen un tanque... Como un vaso con agua... Que ustedes los mueven... Y el agua se desplaza... Lo mismo pasa aquí... Lo que pasa es que son cantidades... O sea... La masa del combustible... Casi que puede ser el... 80% por ahí del cohete... Entonces... Esos movimientos son muy significativos... Torques o fuerzas laterales... Al... Al cohete... Ahí... Ahí... Bueno... No voy a... ¿Cómo se soluciona esto? Nada más les estoy diciendo que existe... Para que es que en algún momento... Lleguen a trabajar con un líquido... O algo así... Sepan que tienen que tomar en cuenta... En inglés se llama... Slushin... Y... Otras consideraciones... Autodinámicas... Ahora... Bueno... Recuerden que la estabilidad... Está dada por esta relación... Entre el centro de gravedad... Y el centro de presión... Esto es muy válido... Si ustedes no están volando a... En condiciones de viento... Desfavorables... Digamos... Pero ya como los cohetes grandes... Entre más grande es el cohete... Más complicado es de estabilizar... Esto es... Esto es casi que estabilización pasiva... O sea que... Por la relación de diámetros... O sea... Se mantiene... Se mantiene la estabilidad... Pero... Cuando uno va cambiando de régimen... Es muy rápido... Digamos... Cuando va de transsónico... Supersónico... Y el viento también... A más altura... Las... El viento... Las velocidades del viento cambian... Entonces... Ahí se vuelve... Es un problema... Yo en una tarea... Puse eso de desayadura del viento... Lo que quería referirme... Es a eso... Es una fuerza... Que conforme ustedes van subiendo... Va variando... Tanto así... Que puede alterar su... Su... Ángulo de ataque... Por ejemplo aquí... O sea... Entonces... Hay que... Eso se contempla... A la hora de seleccionar... El sitio de lanzamiento... A la hora de lanzar... Y si es del caso... Y si se... Con sistemas activos... Ponerle sistemas activos al cohete... Para que se pueda estabilizar... O sea que... Contrarreste con... Cambiando el vector de empuje... Que es lo que vamos a llamar... Gimbal... O thrusters también pueden ser... Otras cosas que se dan... Bueno... Son oscilaciones mecánicas y térmicas... Y aerodinámicas... Para que vean esto... Para que vean esto... Lo que pasa cuando... Con el fluido... Cuando va... Cuando hay un perfil así... Digamos... Se separa el fluido... Se generan... Capas límites... Aquí pueden ver abajo... Lo que pasa con... Con una tobera... El vortex que genera una tobera... Son como... Elementos del fluido... Cosas... O sea... Lo que quiero con esto... Es que sepan que existe... Para que en algún momento... Si lo tienen que usar... Lo tengan que buscar... A pequeña escala... Estas cosas no son tan... Importantes... Otra cosa... Son las... Las mismas vibraciones del... 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 Del cohete... Es como ven... La variación del centro de presión... Con el viento... Y el ángulo de ataque... O sea... Para que vean las... Las oscilaciones que se dan... En el centro... Con el centro de presión... Normalmente... Cuando uno está trabajando... En cohetería modelo... Asume que esto es casi... Constante... Pero no es así... Bien... Otro tema... Es la configuración de lanzadores... Aquí es más que todo... El... Los tipos de configuraciones... De etapas... Y multietapas que hay... Están en serie... O sea... Que es... Se... Ignita uno... Luego se libera otro... Secuencial... Seria... O secuencial... Están las paralelas... Que es por ejemplo... El transportador espacial... Es paralelo... Que tiene boosters a la par... También tiene... Este... Varios motores... Esto yo le llamaría... Clusters... Pero... Se considera también... Un tipo de configuración... Y bueno... El transportador es algo entre el paralelo... Y el... Y el... Tanque... Porque... Tiene un tanque externo enorme... Entonces... O sea... Eso es como... De configuraciones... Bueno... Aquí pueden ver igual... Las etapas... Y estas... Aquí es... Aquí está también la... La configuración... De lo que yo esperaría... Bueno... Si estuviéramos presencial... Lo que ustedes harían... O... Técnicamente... Lo que tienen que diseñar... Es algo así... Como pueden ver... Tienen un motor... Que se acopla al fusilaje... Eh... Bueno... Este son dos etapas... Pero... Pero... Teoría... Esto estaría más acá... La electrónica... El payload... Que es lo que les daríamos... Y el nosecon... Esa es la configuración... Que ustedes tienen... Bueno... Esta es como la configuración... Ahí de un Falcon 9... O sea... Como son... Puede ser secuencial... Puede ser paralelo... O sea... Nada más como... Para que vean más o menos... Cómo se integran esos sistemas... Otra cosa que casi no... Tocamos en el resto de temas... Y... Decide incluirlo... Es los sistemas de control activo y pasivo... El... Primer sistema de control... De control pasivo es ese... La relación entre... El centro de masa... Y el centro de presión... Lo podemos ver así... Como un sistema de control pasivo... Pero hay sistemas de control activo... Que pueden ser... Gimbals... O pueden ser... Thrusters... Por ejemplo... Lo que queremos ahí... Es controlar el pitch... La rotación... Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... Otra cosa es... Thrust Vector Control... Que es un elemento de control... Muy utilizado... La gente normalmente conoce... El simple que es... Actuar mecánicamente el motor... O sea... Mover la recámara... Y eso es más o menos viable... Si ustedes están con un motor líquido... Que las recámaras son más pequeñas... Que las de un sólido... Pero... Si ustedes ocupan... O sea... Cambiar el vector de empuje de un sólido... Es muy difícil mover todo el motor... Porque la... Carma de combustión... Como recuerdan... Es... Y el grano en sí... Entonces... Es una sola unidad... Y cuesta mucho moverlo... Solo si son pequeños... Esto es para un sólido... Pero... Tienen que ser pequeños... Porque si no... El ángulo no da lo suficiente... Para la relación de diámetro... Que hay en el cohete... Si ustedes incrementan... El diámetro del fuselaje... Eh... Pues... Tienen pérdidas ahí... Por el rastre... Que no necesitan... Entonces... Hay otras soluciones... Esto le llaman... El... 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 Retovator... O jetovator... Que es como una... O sea... Como un anillo que se mueve... Y altera un poco la... La... El flujo del empuje... Otro es jetov... Que es... Básicamente... En el escape... Esto se cierra y se abre... Para cambiar la... La dirección del fluido... Luego está la inyección lateral... Que es que ustedes... Esto es muy... Bueno... No muy común... Pero es común... En híbridos especialmente... Donde ustedes inyectan... Un poco de oxidante... Hacen un bypass de oxidante... Para cambiar el... El... La dirección del... Del... Del empuje... Y bueno... Estos... Representa... Tusters... O sea... Tener... O sea... Cámaras laterales... Por así decirlo... O... Motores laterales... Otro tema de control... Es las superficies de control aerodinámico... Las famosas grid fins... Que realmente son útiles a... A grandes velocidades... Más que todo... Pero ahí... No solo están las grid fins... Sino que hay otros tipos... Por ejemplo... Las scanners... Que... Jairo mencionó... La clase anterior... O sea... Cada una son diferentes elementos de control... Ustedes pueden mover solo las scanners... Y tener aletas fijas... O pueden tener tipo... Tipo... O sea... Ala... O sea... Cada una de estas... Representa configuraciones... Que usted puede mover... Y el fin de esto... Es cambiar el centro de presión... Básicamente... Esto lo incluyo... Porque... Bueno... En algún momento... Espero que pronto... Ya empecemos a entrarle más seriamente a control... Entonces... Otros sistemas son los thrusters... Que... Básicamente son minimotores de cohete... En diferentes ángulos para... Contrarrestar torques laterales... O... Si están en el espacio es por la orientación... Y una rueda de reacción... Que es básicamente... Un disco giratorio que usa... Este... Se convierte fuerza centrípeta... Para contrarrestar las rotaciones del cohete... Esto es útil... Más que todo... En un ambiente de... O sea... De órbita ya espacial... O sea... Ya... Fuera de atmósfera... Aunque puede ser... En cohete se puede usar... Para evitar... La rotación del cohete... O contrarrestar más bien... La rotación del cohete... Otro tema... Que importante es esto de interfaces... Ustedes como systems engineers... Tienen que definir las interfaces... O sea... Y yo espero que en el proyecto vean esto... Que me refiero con interfaces... Por ejemplo... En un cohete modelo... ¿Cómo van a acoplar al motor o al fuselaje? Ustedes... Tienen que ponerse de acuerdo con el equipo de... Que el equipo de propulsión... Y el equipo de fuselajes... O sea... Se pongan de acuerdo en cómo lo van a acoplar... Si hubiera telemetría... Bueno... Que en este caso... No vamos a tener... Telemetría en sí... Ya casi voy con eso... Pero... O sea... Ustedes tienen que ponerse de acuerdo con el equipo de telemetría... ¿Qué dimensiones tienen? Más o menos... Y en dónde va a estar... Del cohete... Y todo eso se define en un control... En un documento... O sea... En un documento de interfaces... Y es importante hacerlo desde el principio... Para que ustedes puedan saber... O sea... O sea... Que... O sea... Tener como un estándar en que trabajar... Una interfaz también puede ser software-software... Por ejemplo... Hay una historia... De un cohete ruso... Me parece que era... Que el motor... Daba las unidades en... O no sé si era gringo... Pero bueno... La cosa es que el motor daba... Le entregaba... La computadora del motor... Le entregaba a la computadora del cohete... En... Todo en sistema... En unidades imperiales... Pero la computadora... Los diseñadores pensaron que lo iban a recibir... En sistemas de... En sistema internacional... Básicamente por eso explotó el cohete... Perdió el control y lo explotaron... Porque fallaron... En la definición de la interfaz... Algo tan sencillo como eso... O sea... Ponerse de acuerdo... En qué unidades van a trabajar... Entonces por eso es que se... Se empezó a trabajar esto de... Tener un sistema de control de interfaces... Puede ser un diagrama... O lo mejor es... O sea... O sea... Que les diga... Qué interfaces y cuáles va a ser el... El... O sea... Los comunes denominadores entre todos... Hasta el tamaño... De... Cómo se va a acoplar... Este... Los tipos de tornillería que van a usar... El material... No sé... Todas esas cosas... Otro aspecto importante... Es... Tienen que conocer... Las redundancias... Hay que hablar un poco de esto... En la parte de software... Pero también se aplica a eso... Esto... Bueno... No voy a entrar en mucho detalle... Pero usted hace un análisis... Probabilístico... Para determinar... O sea... Qué tan... Tan... Qué tanta redundancia... Necesita mi sistema... Digamos... O sea... Pero esto... Esto... Por ejemplo... Si fuera un motor... Eh... No solo es esa parte de la computadora... En la toma de decisiones... Sino que... Y también tener varios sensores... O... Etcétera... O... Digamos que un mecanismo de eyección... Se... Se... Falle... Que se incluyó... Otro sistema... Aparte... Para... Para garantizar que... Que haya una separación de las etapas... Por ejemplo... Eso es importante tenerlo en cuenta... Incluir redundancias... En cohetería modelo... Esto no... No... No importa mucho... Pero conforme va avanzando uno... En complejidad del proyecto... Si es bueno incluir... Y analizar bien las redundancias... En el libro... Bueno... En el principal del curso... Parece... Bien explicado un poco... Cómo funciona esto... De probabilidad... Pero no voy a... Tomar mucho tiempo en esto... Otra cosa importante... Como mencioné... Es el testeo... Que es fundamental... Aquí viene como... Cosas que ustedes puedan probar... Este... Todas las válvulas... Los mecanismos pirotécnicos... Las estructuras... A las vibraciones... Eh... O sea... Aquí viene como... Como un... Plan de testeo... Un diagrama de testeo... Cosas como... Si el cohete es estable... Eso se hace... Normalmente lo hacen... En un túnel de viento... Y van buscando el centro... El centro de presión del cohete... A través de donde ponen... Tenemos de donde los sujetan... Ahí empiezan a buscar... Donde está el centro de presión... Hasta que esté balanceado... Eso se... Se hacen túneles de viento... Obviamente... Puede ser en regímenes subsónicos... O en supersónicos... Si quieren ver... Donde está el centro de presión... A esas velocidades... Igual por supuesto el motor... O sea... Todos... El testeo es bastante complejo... La infraestructura de testeo... Es muy compleja... Nosotros ahorita... Tenemos el banco de pruebas... Es pequeños... Para motores pequeños... Con mirabales... Espero desarrollar uno más grande... Pero... Pero si es parte de... Y también... La validez estadística... Recuerden... Del testeo... O sea... Hacer las suficientes pruebas... Y con los suficientes datos... También... Para validar el sistema... Y algo importante es... Como estamos lanzando... Bueno... Para mirabales... Esta infraestructura... Que ocupamos para lanzar... Es muy sencilla... Es una lanzadera... Y una caja de ignición... Pero entre más complejos nos vayamos... Si empezamos a usar híbridos... Si empezamos a hacer cohetes más grandes... Ya vamos ocupando... O sea... Otra clase de infraestructura... Como por ejemplo... En aerodinámica... En estructuras aerodinámicas... Estamos haciendo la... Plataforma marina... O sea... Y... Como el cohete se complica... También el... El lugar de lanzamiento se complica... Y... También otra cosa es la parte... Protocolaria... O sea... Todos los pasos para... Garantizar la seguridad... Una de ellas es... Este... Bueno... Aquí no está el... Perdió esa imagen... Pero... Es... Trípoli... Tiene una... Como he dicho... Una regulación... De la cohetería... Ellos regulan la cohetería... Y entre eso... Bueno... Está esta tabla... Que es la recomendación... De las distancias de seguridad... Que ustedes necesitan... Para clasificaciones de motores... Esto es recomendado... O sea... Mínimo... O sea... Yo... Bueno... Yo he estado trabajando... En un... Protocolo de lanzamientos específicos... Para Techspace... Que ahí... Lo llevo... Pero... O sea... Estos son mínimos... Entre más mejor... La verdad... Porque la seguridad... Es muy importante... Más si es un lanzamiento experimental... Que no tenemos datos de nada... Pero bueno... Aquí pueden ver... Por lo menos las reglamentarias... O sea... Las aceptables... Lo mínimo que ocupan tener... Eso es como de infraestructura... Y protocolo de lanzamientos... Análisis de costos... Ok... Básicamente... Bueno... Hay muchos tipos de análisis de costos... Y uno tiene que... O sea... Analizarlo todo... Es realmente muy complicado... Pero hay diferentes sistemas... Para hacerlo... Uno que se llama... Es el método paramétrico... De análisis de costos... El método paramétrico... Básicamente... TomBank... Es como una... Unas funciones... Que en base a los... A experiencias previas... Usando... Estas cosas que aparecen aquí... CRs... CRs... Que son relaciones... Estadísticas que han tenido... De proyectos anteriores... Y bueno... Y todo un montón de variables... Que les sirven para estimar eso... No voy a entrar en mucho detalle... Pero... Esto es todo un área de conocimiento... Entonces... O sea... Tienen... Hay un montón de cosas... Que hay que tomar en cuenta... O sea... No es solo el hardware... Sino todo lo que está alrededor del proyecto... Evidentemente... Si es un cohete pequeño... Muy probablemente... Y es de ustedes... O sea... Lo que... El costo va a ser... Lo que cuesta el hardware... Pero... Si se vuelve más complicado... Ya hay que considerar... Este... Traslados... Un montón de cosas... Riesgos... Mitigación de riesgos... Eso... Lo dejo ahí... Pero... Sepan que... Es un área grande... Y importante... Y bueno... Aquí pueden ver como el ciclo... Que es... Costos operativos... Costos de... Cómo... Nos vamos a deshacer... O sea... Ya el cierre del proyecto... Inversiones iniciales... O sea... Es toda una serie de costos... Que hay que considerar... Y bueno... Ahora... Y voy a hablar desde el... Proyecto... Entonces... Bueno... Primero que todo... Preguntas... Comentarios... Si no hay preguntas... Les voy a proyectar el... Como los lineamientos... Para el proyecto... Bueno... Aquí hay una... Todo muy clara... Ok... Eh... Yo voy... Creo que... Deberían estar viendo mi pantalla... Bueno... Yo les voy a pasar... Esto ahora en PDF... Pero... ¿De qué va a tratar el proyecto... Este semestre? Bueno... La idea de... Como el curso lo dice... Es diseñar... Un cohete... Pero más que un cohete... Es... La misión... Conjunto con el cohete... Entonces... ¿Nosotros qué vamos a hacer? Les vamos a dar una altura... Y una masa... Todo esto está pensado... Para que se pueda hacer... Con Open Rocket... O sea... Que se cohetaría... Más o menos modelo... Pero sí... Y lo vamos a hacer en equipos... Ahora estaba... Les iba a decir... Que si alguien... No ha llenado el... El form... Que lo hiciera... Pero si no... La idea es esta semana... Ya tener los equipos listos... Y van a estar distribuidos... Equitativamente... Entre sistemas... Pero... ¿Qué tienen que hacer? Bueno... Tienen que hacer un informe... El archivo de Open Rocket... Del cohete... Y un archivo de Excel... Conteniendo la hoja de diseño del motor... Que para esto... Estoy pensando en... Con quienes son de propulsión... Y... Cohetería computacional... Hacer como una sesión de consulta... Para... Entre comillas... Para enseñarles... Saber bien cómo funciona la hoja... Para que la puedan... Ya empezar a hacer... Pero... Igual hay tiempo... Pero bueno... Lo importante aquí... Es la parte de Systems Engineering... Que aquí viene detallado... Que es... Bueno... Todo ese análisis de requerimientos... Esas interfaces que les expliqué... Todo eso lo tienen que hacer... O sea... Analizar desde lo que les damos... Deducir los requerimientos... O sea... Que se yo... Qué tipo... Qué tanto impulso ocupa su motor... Eh... Qué dimensiones va a tener el payload... Con lo que les damos... Aquí viene... Creo que bastante explicado... Cómo van a... Las interfaces... Muy importante las interfaces... O sea... Desde el inicio... Ustedes sentarse con fuselajes... Y más o menos pensar... Cómo van a acoplar el motor... Para que ellos eventualmente... Lo puedan... Incluir en su diseño... Y un plan de testeo... Muy importante... Muy sencillo... O sea... Ustedes saben cómo se prueba un motor... Que es una prueba estática... Eso es parte de un plan de testeo... O sea... Algo muy sencillo... O cómo van a comprobar... El centro de presión... Y el centro de masa... Ahí... Tienen que investigar un poco... Y un poco la creatividad también... O sea... Nada tampoco tan riguroso... No... O sea... Pero sí que... Que lo tengan... El equipo de propulsión... Bueno... O en propulsión... Que van a tener que hacer... Lo que tienen que hacer... Es la famosa... Esta hoja de diseño... Y a partir del impulso total... Que les dio el análisis... Este de ingeniería de sistemas... Eh... Vivo diseñar el motor... Aquí les voy a dar como un tip... Para la gente que va a estar en... Estructuras hidrodinámicas... Pueden... Perfectamente... O sea... Ustedes ya van a conocer el impulso total... Entonces pueden... Dimensionar con motores comerciales... Mientras propulsión... Termina de diseñar el... El... Para que no tengan que estar esperando... Eso... Y bueno... La cohetería computacional... Aquí dice que... Que... Los de cohetería computacional... Pueden ayudarles en propulsión... ¿Esto por qué? Porque en cohetería computacional... Literalmente lo que están haciendo es... Pasando... De una hoja de Excel... Muy similar a la que ustedes van a hacer... A un programa más robusto... Hecho en Python... Entonces me pareció... Bueno que tuvieron una idea de... De... ¿Qué se está haciendo? Pensé en... Pensamos en ponerles proyectos de... De... Programación o algo así... Pero siento que... Realmente se cubre bien en los cursos... Que les da la universidad... En lo que es programación... Y... También hay... Mucho de lo que podrían hacer... Open Rocket ya lo da... Y muy fácil... Entonces... La idea es que ustedes trabajen conjunto a... Propulsión en desarrollar bien esa hoja... Y así aprendan... Un poco más de... De... Propulsión... Porque es lo que el proyecto están haciendo ahorita... En estructuras aerodinámicas... Eh... Lo que tienen que hacer es... Bueno... Un diseño... Detallado... En Open Rocket... Aquí hoy detallado... Tienen que estar... Eh... Bueno... Las masas que les damos se funcionan como... Se... Se ponen como cajas negras... Pero... O sea... Todos los anillos de cómo se... Se... Ajusta el motor... Este... El nose cone bien detallado... Ahí tienen... Ahí ustedes... Todos y todas han usado... Se supone que Open Rocket... Pero... Pero bueno... El diseño debería ser... En Open Rocket... Y el mismo les dice estabilidad... Y... Pueden hacer gráficas... Etcétera... Y bueno... Como un plus... Eh... Desarrollar el modelo... De su cohete... En un programa de CAD... No es requerido... Pero... Es un plus... Esto porque en estructuras aerodinámicas... Sí... Ahí... O sea... El CAD es constante... En propulsión... Evidentemente sí... Pero es más fácil... O sea... Las... Las estructuras en... Estructuras aerodinámicas... O algo en la redundancia... Son un poco más complejas... Por ahora... De lo que se hace en propulsión... En propulsión es más difícil... Como el análisis... Cuantitativo y termodinámico... Del asunto... Y bueno... El informe final... Que es como un informe resumen... Más que palabras... Me interesa tablas... Como resumiendo todo... Los requerimientos... Aquí viene como las características del motor... Empuje promedio... Empuje máximo... Impulso específico... Impulso total... Número de granos... Dimensiones de granos... Taza de quemado... Presiones que eligieron en la recámara... Dimensiones del motor... Incluyendo la tubera... No tienen que diseñar el... El CAT... Del motor... Pero si quieren hacerlo... Y si su equipo de estructuras aerodinámicas... También está haciendo un CAT... No está mal que diseñen el CAT... Más o menos diseñen el CAT... Del... Del... Del motor... Bueno... Las gráficas del motor... Del empuje en el tiempo... Que eso lo saca la hoja... Y el área de quemado en el tiempo... Imágenes del modelo... En Open Rocket... Bueno... Que eso es... Y eso es casi un screenshot... En realidad... También pueden... Open Rocket es la opción de sacar imágenes... Con fondos... También pueden pensar en eso... Las simulaciones... También que se sale de Open Rocket... Aquí viene cuáles son... Y... Muy importante... Bueno... Aquí viene lo de los... Lo de los Systems Engineering... Lo de Systems Engineering... Esto es muy importante... Ocupo ver ese análisis... Previo de requerimientos... Y de interfaces... Para... O sea... Que el proyecto sea bueno... Y bueno... El deadline... Eso quería que me dijeran ustedes... La idea... Lo puse el 5 de enero... Porque a mí me gustaría que ustedes... Entren más bien... Casi que la segunda semana de enero... De una vez a los proyectos... Porque están en una... O sea... Nosotros... Nuestra parte más fuerte de desarrollo... O sea... Normalmente trabajamos más fuerte... Porque no está el semestre encima... Es en vacaciones... Entonces... Entonces... O sea... Si les parece el 5 de enero... O... O... Les parece muy pronto... O quieren menos tiempo... O sea... También sé que hay gente... Que está terminando el semestre... Entonces... Si alguien... ¿Alguien está de acuerdo con eso? O en desacuerdo? El final está súper bien... Ok... Entonces... Yo... Yo... Que la entrega del proyecto... Es el 5 de enero... Sí... O... O cuando... O antes si quieren... Digamos... Voy a dejar de... De proyectar para... Verla... No podría ser un poco después... Eh... O sea... Lo hacemos... O sea... Creo que les podríamos dar esa semana... Pero... O sea... Lo que me gustaría es que ustedes entraran... O sea... Lo más pronto a los proyectos de... Por lo menos una semana más... Siento yo... Tal vez como para la semana del 11... Ok... Podemos dejarlo en... El 12... ¿Les parecería? Sí... 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 Muchas gracias... Más bien... Por la semana... Igual... Yo espero hacerles... Este... O sea... La idea es hacer... Por lo menos una sesión de consulta... Con todos quienes están en propulsión... Y... Y... Y pues... Igual con fuselajes... La idea es hacer esto y... Y bueno... O sea... Realmente creo que el proyecto no... No es difícil... O sea... Lo que tienen que empezar es con... O sea... Sentarse... O sea... Vamos a formar los equipos... Y ustedes tienen que sentarse... Con los de Systems Engineering... O sea... Ya tienen muy bien los pasos... Que hay que seguir... O sea... Como todo ese método... De... Empezar a definir los requerimientos... Y una vez que tienen los requerimientos... Diseñan alrededor de eso... Entonces... O sea... Si son metódicos... No debería ser tan difícil... Igual Open Rocket... Como les digo... Es súper completo... Lo más complicado... Tal vez sea la hoja de Excel... Pero... O sea... Creo que tienen tiempo... Igual... O sea... Yo voy a intentar que en esa sesión de consulta... Igual ustedes me pueden preguntar... O sea... Ver eso con detalle... Pero... Ok... Y pues sí... Si no hay más preguntas... O... Entonces el proyecto va a ser en grupos... Eh... Estaba esperando a ver si... Si más llenaban el form... Pero... Seguramente hoy en la noche lo cerramos para... Ya para formar los grupos... Pero... Ah... Ah... Bueno... Y se me olvidaba... Hay una tarea... Bueno... Creo que está muy sencilla... Es muy simila... Es casi... De lo que dije en clase... Ahorita se las envío... Igual... Pero... Sí... Con eso... Si no hay más... Ya más comentarios o preguntas... Estamos el día de hoy... Y... Queda pendiente... La... Bueno... Van a tener una sesión con la Comisión de Equidad... ¿Se puede cambiar de grupo? Eh... Si quiere cambiar de grupo... Lo puede hacer... Sí... Vuelvanlo a llenar y... Se vuelvanlo a llenar... Y ya sabemos... Que es el último... El suyo... O... O... Póngame entre paréntesis... De su nombre nuevo... O una cosa así... Para saber... Eh... Y... Sí... Con eso... Bueno... Como les decía... Queda pendiente la clase... Con la Comisión de Equidad... Que en teoría va a ser... Parece que el 30... O el... O el... O el 23... Voy a... Yo les voy a informar de eso... Y también queda pendiente la clase de... De... Con los... Los invitados de Estados Unidos... De la... De Trípoli... Entonces... Con eso... Bueno... Eso sería... Por... Por ahora la clase de hoy... Si no hay más comentarios... Muchísimas gracias... Ok... Gracias... Gracias... Hasta luego... Muchas gracias...